Estás conmigo Cada momento he podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía Estás conmigo Y eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno